Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, la edición número 7. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy director de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana. Trabajamos como tecnólogos, como abogados, como sociólogos, para entender cómo la tecnología habilita las libertades de los peruanos y que la promesa de transformación social de la tecnología siga existiendo. Hacemos esto, que se llama Conexiones, como un esfuerzo de juntar a personas de diversos lugares, a diversos rumbos profesionales, de diversos espacios, en torno a un tema de conversación o a un grupo de temas. Conexiones es también un podcast y es un ciclo abierto de conversaciones con las ideas, los proyectos y las personas más interesantes de Internet. Y bueno, estamos acá en el episodio número 7, en el espacio de la Fundación Telefónica. Este espacio es un centro de arte enfocado en cultura agital que tiene como misión promover la creatividad, la innovación y la tecnología como ejes del desarrollo social. Queremos agradecer a Reina, a Omar y a todo el equipo de Fundación por acogernos esta tarde. Los invitamos a que conozcan el programa de actividades de Fundación. Estoy seguro que hay más cosas que le puedan interesar, además de este conversatorio. Y hoy tenemos para nuestro episodio número 7 un invitado muy especial. Tengo que hacer la mención de que además es un amigo personal. Está con nosotros Augusto Rey. Augusto es abogado por la Universidad Católica, tiene estudios concluidos de maestría en Ciencia Política, también en la Católica, actualmente es regidor metropolitano de Lima, elegido por voto popular, y además es columnista del Diario de la República y de muchos otros espacios. Les pido un aplauso, por favor, para Augusto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y la verdad es que para mí es un placer estar contigo y con el equipo de Hiperderecho que de manera silenciosa realmente están abriendo una beta y un camino tan importante en la tecnología para el país. Sí, nos gustaría que sea menos silenciosa la manera en la que lo hacemos. Es una de las cosas en las que estamos trabajando en precisamente lograr que nuestro trabajo escape el de los abogados, el mundo de los abogados, escape el mundo de los estudiantes de derecho y alcance otros espacios, precisamente como, por ejemplo, jóvenes que hacen política, es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, Conexiones en esta temporada está enfocada en conocer a las personas que están haciendo cosas interesantes en tecnología y también conocer la historia personal de los entrevistados con la tecnología. Entonces quería empezar preguntándote si recuerdas la primera vez que usaste internet. La primera vez que usé internet es difícil para mí recordar cuándo fue. Sin embargo, sí tengo mapeado varios momentos icónicos de mi relación con internet inicial. Y probablemente la que más recuerdo era la computadora en un cuartito en la casa en la que vivían mis papás y mi hermano y yo también, que todos peleábamos por ella y teníamos un correo familiar. ¿Para toda la familia? Familia rey arroba speedy o telefónica o no sé cuál habrá sido lo que usábamos en ese momento. Pero ahí llegaban todos los correos a toda la familia. Entonces tenía los correos del trabajo de mi papá, los juegos de mi hermano, los correos... Bueno, no, mi mamá nunca supo usar internet hasta ahora. Entonces ahí tuve un primer momento con internet y además recuerdo que teníamos que desconectar el teléfono fijo de la casa para poder utilizar el teléfono. Tenías una conexión de dial app. Sí, y era carísimo y claro, siempre ha generado un conflicto porque en cuanto estabas conectado a internet nadie podía llamar a la casa. ¿Y esto tenías cuántos años? ¿12, 10? Sí, 12, 10... Sí, sí, y de hecho recuerdo que me fui a intercambio a estudiar un tiempo al exterior. Recuerdo que me conectaba a Hotmail, en ese momento yo tenía una enamorada esperando, rogando que me respondiera un correo, ¿no? No, es claro, yo iba refrescando en todo momento para que me llegue la respuesta deseada al correo que le había enviado ya hace una semana y no tenía ninguna respuesta, ¿no? Una de las cosas que me parecen más curiosas de ti y es que, y la sé porque te conozco hace tiempo, yo sé que tú estudiaste cuando eras niño en un colegio católico muy tradicional y luego en algún momento pasaste a otro colegio que era más bien la antítesis del colegio anterior, que era un colegio menos estructurado, mucho más diverso. Y siento que de alguna manera esa transición o esos dos polos son los dos polos en los que tú discurres, ¿no? En los que anda tu vida, ¿no? Que vas desde lo tradicional hasta lo no tradicional. Siento que son como los dos mundos en los que peleas por encontrarte. ¿Puede ser? No creo que esté discurriendo por el polo de lo tradicional, más bien intento... Pero haces política, que es algo... Intento hacerla de manera distinta. Claro, pero es un espacio muy, tradicionalmente muy acartonado. Bueno, hay que romper con eso, ¿no? Y es parte de mi esfuerzo y mi intención y el trabajo que realizo. Pero sí, yo estuve mis primeros años en un colegio efectivamente bien tradicional, religioso, católico. Y felizmente salí de ese colegio, gracias a mi mamá, en realidad, que me cambió a Los Reyes Rojos, que es el colegio en realidad que me define. En sexto grado me cambió. Me cambió además porque a mi hermano, que es menor que yo, lo quisieron hacer repetir de grado en primer grado, en Merculado Corazón, porque probablemente no sabía amarrarse los zapatos. Uno nunca sabe en qué podría haber fallado, pero le fue muy bien luego en Los Reyes Rojos. Y yo también terminé Los Reyes Rojos, y para mí fue un cambio importantísimo que hasta el día de hoy agradezco y que marcó mi forma de no solamente entender las relaciones humanas, sino también en cómo definir mi futuro y mi crecimiento. Y si mal no recuerdo, tú incluso ya en el colegio estabas, o en el colegio y sobre todo en la universidad, estabas involucrado en asuntos públicos. ¿Siempre estuviste desde chico, te llamó la atención ese tipo de labor, o es algo que cuando cumpliste 15 y dijiste, ah, esto me interesa? ¿Cuál fue tu momento en el que dijiste, yo podrías dedicarme a esto? Sin duda, ya en secundaria, cuando estaba en Los Reyes Rojos, porque, claro, ya tenía una edad en la que podía tener mucho más conciencia de lo que me rodeaba, era media, secundaria, y ya desde ahí comencé a realizar actividades en el mismo colegio de liderazgo o también en mi distrito, en Barranco, y Los Reyes fue fundamental. Pero el momento crucial fue la universidad. Mi ingreso a la universidad fue un momento en el que comencé a hacer ya activismo político directo, a participar en política universitaria y hacerlo también en las calles. Sin embargo, no es que siempre has estado vinculado a lo público. Digo, yo me acuerdo, en algún momento trabajaste en el sector 100% privado como abogado, ¿no? ¿Por qué decidiste volver? ¿Por qué más bien decidí salirme del sector privado? O quizás. En la realidad, nunca me he salido del sector privado. Hasta ahora sigo navegando entre lo público y lo privado porque creo finalmente que la construcción del valor público, del valor social, se deben construir en una combinación entre los dos valores, ¿no? Y entre los esfuerzos del público y lo privado. Si no hay una coordinación, será difícil superar los retos que tenemos por delante. Sin embargo, sí, yo comencé como abogado corporativo. En un estudio, además, importante en Lima, ¿no? Además, donde hemos trabajado juntos. Y para mí fue crucial esa etapa, no solamente porque fue una etapa en la que aprendí mucho, sino también porque me dio a entender que ese no era el lugar en el que quería estar. No era un lugar en el que yo sentía que generaba valor a los demás. No era un lugar en el que sacaba lo mejor de mí ni de mayor potencial. Y por lo tanto, fue un momento importante, pero en un buen momento pasajero. Claro. Y justo yo creo que tu graduación en la escena política pública es precisamente tu primera campaña al Congreso, ¿no? Que se dio más o menos hacia el final de ese periodo. ¿Puede ser el año 2010? 2011. De hecho... Cuando podías hacer con fuerza social... Pedí licencia para... Fue una negociada tremenda, ¿no? Porque, claro, los abogados corporativos cuentan cada hora de trabajo. Y pedí una licencia por un mes y medio para lanzarme a la arena política y competir... Claro, me imagino esa pre-conversación. Esté pidiendo licencia no para irme de viaje, no para postular al Congreso. No, sí. Entonces, claro, nadie entendía bien qué cosa estaba haciendo. Me miraban raro. Le dije, no, lo que quiero hacer es intentar entrar al Congreso. Tenía 25 años, que es el límite, para poder postular al Congreso. Y me decían, oiga, pero a ti te están a punto de contratar. O ya me habían contratado, tienes una carrera prominente en este lugar. Le dije, sí, pero bueno, yo quiero postular al Congreso. ¿Qué les puedo decir? Y me fui a hacer campaña. Y cuando regresé de hacer campaña, ahí dije, bueno, la verdad es que este lugar es un lugar, sin duda, con mucha calidad, de gente que busca la excelencia y que la verdad es que trabajaban un montón. Sin embargo, no era el lugar en el que yo me sentía más cómodo, ni donde sentía que podía aportar más. Y ahí decidí irme del estudio de abogados para irme a trabajar en el Estado peruano. Claro, pero cuéntame de esa primera campaña tuya al Congreso. Me acuerdo que consultaban tú y un colega tuyo, Elohim. Elohim Monar. Que eran el 20 y el 21. El 20 y el 30. El 20 y el 30 de fuerza social. Sí. Fue una campaña bien distinta. Yo hasta ahora recuerdo, paso por Comandante Espinar y recuerdo un cartel tuyo que había en esto. Y fue una campaña bien distinta por varias razones, me parece. Uno, por el lenguaje que trataron de usar, por la claridad que trataban de darle en nosotros tenemos propuestas, nosotros no tratamos de vender una personalidad o algo así. Y también por el uso intensivo que hicieron de internet y de redes sociales, ¿no? Que precisamente el año 2011, 2010, era cuando empezaba a ganar tracción en nuestro país todo eso. ¿Qué recuerdas de esa campaña? Nosotros postulamos con Elohim Monar en tándem. El 20 y el 30. Que se llamaba Tenemos Ganas. Tenemos Ganas, ¿no? Entonces era un mensaje un poco ambiguo. Además, la gente no quedaba claro si es que éramos pareja o no. ¿Tenemos ganas de qué? ¿Era parte de la idea de eso? Sí, era una ambigüedad. Jugábamos con la ambigüedad. Y además postulamos con máscaras de cachacanistas. Claro, me acuerdo eso. Eso me acuerdo. Me acuerdo que había un cartel en donde no salían las caras de ellos, sino salían las caras escondidas. Salíamos con estas máscaras de cachacanistas, además muy mexicanas. Claro, máscaras de lucha libre mexicana. Sí, muy coloridas. Además, había un luchador libre que se apellaba Rey, muy conocido. Y además comenzó a salir en las redes. O sea, Rey Misterio. Sí, Rey Misterio. Y nos comenzó a viralizar. Ah, aguanta. Rey Misterio se dio cuenta que existía tu campaña. No, no, no. Pero la gente en Lima se dio cuenta que había una conexión, ¿no? Y entonces, claro, como que todas las estrellas se alinearon y había estos mensajes ambivos. Recuerdo que en un momento hasta Beto Ortiz, que tenía el programa más visto, la antena más caliente en ese momento, nos llamó para ir, pero sentados con las máscaras, ¿no? Era su condición. Sí, era su condición. No fuimos. Nos dimos algo de dignidad después de todo, ¿no? Y postulamos con las máscaras, pero hubo un problema. Que la gente no nos conocía. Después, cuando hacíamos la campaña, nadie nos tenía identificados y teníamos que decir somos los de las máscaras, ¿no? Tenían que ponerse las máscaras de vuelta. Y claro, simultáneamente hicimos mucho uso de las redes sociales. Esa fue la primera campaña en el Perú en donde se dio un uso intensivo de las redes sociales. Se fue, además, un par de años después de la victoria de Obama, que marcó un antes y un después también en el uso de las redes sociales. Y nosotros, inspirados en esa campaña, además, para mí, Obama es un político al cual admiro mucho por su forma de comunicar y por, finalmente, lo que ha representado en términos de cambio en Estados Unidos para mucha gente. Usamos las redes sociales de manera muy intensiva, tanto así que se nos conocían como los candidatos que utilizábamos las redes sociales. Porque, claro, entre otras cosas, teníamos un ejército de 50 personas que simultáneamente ponían likes, compartían. Y en ese momento era mucha gente en redes sociales para lo que realmente se utilizaba. ¿Pero estas 50 personas eran seguidores de la campaña o eran personas que eran parte del equipo de campaña? Voluntarios del equipo de campaña. Nosotros pertenecíamos a una organización de jóvenes que se llama Coherencia Perú. Y tanto Elohim como yo, que postulamos al Congreso, postulamos porque la organización nos eligió para postular. Y entonces organizamos una campaña entre todos. Todos participábamos. Todos éramos, de alguna manera, los candidatos. Decíamos que, finalmente, Elohim y yo éramos los rostros visibles. Pero detrás había un equipo que trabajaba en las redes y en las calles. Y, bueno, obviamente, lamentablemente no ganaste en esa campaña, no accediste a... No íbamos a ganar de ningún modo, pues, ¿no? ¿No quedaron cerca? Porque, en realidad, nuestro candidato a la presidencia renunció antes del día de la elección. Sin embargo, yo recuerdo que nos fue muy bien. En mi caso, yo fui el segundo más votado del partido. Claro, eso es lo que recuerdo. Sin ningún... Creo que gastamos, en total, en toda la campaña, no más, pues, de 5.000 soles entre todos haciendo aportes, sacándonos los bolsillos. Y eso, en términos relativos de campaña, es nada. O sea, básicamente, eso nos sirvió para movilizarnos por Lima. Sin embargo, sacamos un buen puntaje de votos, salíamos en los medios, logramos un impacto. Pero, claro, el partido era un partido que no estaba en carrera realmente. Ya existe la valla electoral, ¿no? Sin embargo, fue una experiencia increíble, porque si bien no ganamos o no tuvimos un triunfo electoral, sí tuvimos un triunfo político. Eso te quiero preguntar, porque todo el mundo te puede decir a gusto. Mira, tú pediste licencia en tu trabajo, te fuiste a hacer esto, no te fue como esperabas, no obtuviste el resultado que esperabas. Sin embargo, decidiste quedarte en el espacio público. ¿Qué es lo que viste ahí? O sea, ¿qué aprendiste en eso? ¿Qué te sedujo de esa primera experiencia que dijo esto es lo mío? ¿Qué te hizo decir esto es lo mío? El contraste. El contraste de lo que yo vivía a diario en mi centro de trabajo privado, ¿no es cierto? Un estudio de abogados que ve temas corporativos, bancarios, financieros, que ve compras, adquisiciones de empresas. Y el mundo real, ¿no? La Lima donde en realidad hay un millón doscientos mil personas bajo la línea de la extrema pobreza. Una Lima donde una persona que no tiene agua ni desagüe paga seis veces más que alguien que está conectado a la red de CEDAPAL. Una Lima en donde el transporte público es de los más caros de la región. Una Lima donde muere una persona al día por accidentes vehiculares. Entonces, esa es una Lima que si bien conocía, creo que el proceso de la campaña y la conexión que la campaña me generó con sectores con los que yo antes no había interactuado de esa manera, me hizo ver que a mí lo que me movía y motivaba era ver las formas de aportar en ese espacio. Que creo que era donde más se necesitaban manos, ¿no? Y por eso decidí ir hacia allá y jugármela y hacer lo que pueda desde donde pueda para contribuir. Y en eso estoy ya hace más de ocho años. Claro. Y ahora quisiera hablar precisamente de eso, ¿no? De la ser política. No tanto en términos ideológicos, que creo que ya se discute bastante, sino en términos de herramientas. Por ejemplo, en términos de herramientas o de comunicación, ¿qué tan distinto te imaginas tú qué es lo que haces hoy de lo que haría alguien en tu lugar hace 50 años? Alguien que hace 50 años quisiera postular con eso en el Perú. Muy distinto. Muy distinta. De hecho, hoy que hace que la primera campaña que hablamos en el 2011. Hoy las redes, en particular el Twitter, el Facebook, los videos, el WhatsApp, hacen que un político, si es que comete un error, no va a pasar desapercibido. Y esa idea es fundamental. Porque antes era muy simple o muy sencillo que un político te diga algo, pero haga otra cosa. O que utilice los medios oficiales o a la prensa alineada a los intereses del político de turno y se comunique algo, pero que en realidad lo que está sucediendo es sumamente distinto. Hoy la comunicación fluye de otra manera y por lo tanto hay una fiscalización bien distinta y además exige a los políticos una manera de interacción mucho más fluida, mucho más espontánea, que hace además que la gente crea que te conoce muy bien. Eso es lo que genera el internet, en realidad, y en los políticos en particular. Es decir, el hecho de que tú compartas constantemente con la gente lo que estás haciendo o que tengas esa relación tan personal con las personas y hace que la gente piensa que te conoce de verdad. Es lo que nos pasa a todos. Si uno ve fotos de alguien todo el día haciendo lo que hace todo el día en Instagram o alguien que comparte lo que piensa en todo momento en Twitter y reflexiones mayores en Facebook, por un momento dices, yo conozco a esa persona. Realmente me lo imagino duchándose en la mañana, me lo imagino que está almorzando, sé dónde está en la tarde y con quién se ha reunido en la noche. Y esa relación y esa construcción de una supuesta confianza creo que influye directamente en la relación que existe hoy entre los políticos y los ciudadanos. Tiene que haber un tipo de relación. Hoy hablaba justo sobre esos temas con mi esposa y me hizo ver un tema bien interesante, que además está muy de contexto debido al matrimonio real del día domingo, que más allá de que desde una perspectiva local es gracioso en realidad. Pero claro, las familias reales están prohibidas de tener redes sociales porque ellas son muy conscientes de que al tenerlas das esta sensación de que te conocen demasiado. Y me parece que la realeza es consciente de que la única manera de sostener esta estructura algo absurda en realidad es mantener esa distancia y no recortarla, que es todo lo contrario a lo que quiere hacer un político, que es estar más cerca, es dar la sensación de que te conocen muy bien, es fluir, esta lógica de horizontalidad. Me parece interesante esa analogía y esa comparación que hace ver cómo también él entendía la política años atrás, en donde un político hablaba desde el balcón y hoy habla más bien desde una horizontalidad mayor. A veces habla con demasiada horizontalidad, sobre todo hacia otros políticos. El asunto, además de a veces la falta de contenido, lo que se dice, pasa también en cómo vas del Twitter al meeting, cómo vas del Twitter a la calle, cómo haces para que lo que dices en la calle realmente genere un impacto, perdón, lo que dices en las redes genera un impacto real en la gente y cómo lo materializas. Ese es un desafío constante, sin embargo... Porque en definitiva es imposible, imagínate, ya no pensamos en un político de carrera, o un político que trabaja como político, una persona que tiene un interés social o un interés político y si solamente se queda en su casa va a ser muy difícil que lo que sea que está haciendo, lo que sea que está escribiendo, lo que sea que está publicando, llegue a tener un impacto. Es necesario salir de casa para... Porque además muchas veces son statements generales, son principios, son ideas, son deseos, no necesariamente son asuntos que puedas materializar en lo inmediato. Otro tema que creo que hay una gran diferencia entre la política de hoy y la política de hace 50 años, es que muchas de las personas que están ingresando a la política o que aparecen en la palestra política, es gente que ya tiene o viene construyendo un perfil virtual, conocido, popular, y la gente ya los conoce por las redes, pero no necesariamente los conocen en acción en el territorio. Y ahí existe una diferencia que puede... que significa sin duda un desafío también para los políticos, ¿no? ¿Cómo mantener una concordancia entre la persona que eres en las redes con la persona que eres en la realidad? Sabemos perfectamente que las redes, los celulares, las computadoras, son un blindaje, son una protección. Es muy fácil disparar desde ahí. Es bien difícil sostener lo que uno dice en el tiempo y en la vida real, ¿no? Entonces, yo imagino que en este esfuerzo, que no solo en esta campaña de la que hablábamos en 2010, sino en campeonas sucesivas, has estado fijándote exactamente qué hace un político, qué no hace un político en términos de uso de tecnología, en términos de comunicación con las personas. Y tú dirías que hay algo que necesitan hacer más los políticos en general? ¿Hay algo que deberían hacer más y hay algo que deberían hacer menos en ese espacio? ¿Hay algo que se hace demasiado...? No me siento con autoridad como para decir qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Pero qué cosa a ti te gustaría ver más? Sin embargo, lo que sí siento en las redes en el Perú es que existe un acartonamiento como el medio oficial, ¿no? Es decir, llega el Día de la Madre y todos los políticos aman a su madre. Evidentemente, todos queremos a nuestras madres, ¿no? Pero existe este mensaje que es básicamente un copy-paste, ¿no? Entonces, o el mensaje sobre la inauguración de una obra. Entonces, al final, lo que tiene son las redes utilizadas como un medio más para poder emitir la nota de prensa. Como un replicador. Un replicador, ¿no? Un rebotador de notas de prensa y no una personalización del mensaje que genere este vínculo más cercano. Luego, la idea de la doble vía, ¿no? La interacción es básicamente una esencia de las redes sociales modernas, ¿no? No es la idea de la primera web en donde tenías un community manager, un administrador de la página, que detrás de la pantalla oscura colgaba lo que quería y a veces respondía a los mensajes que llegaban al buzón de sugerencias. Si no, hoy se espera que haya una interacción mucho más constante y que se respondan las preguntas que se realizan. Un tema en ese contexto que creo que sí debemos contemplar son los ejércitos de troles o de maquinarias en las redes que dan la falsa sensación de éxito en las redes o la falsa sensación de apoyo. ¿Tú piensas que eso existe en Perú? Que existe... Existe muy fuerte. Ok. Muy fuerte. O sea, a nivel de empresas en el mercado que si yo quisiera que apoyen al candidato X yo puedo ir y suscribir un contrato con esta empresa y esta empresa me pone o es más bien como gente, como mercenario, gente desorganizada. Mercenarios, empresas que se dedican a eso, funcionarios públicos que contratan gente en las mismas oficinas del Estado peruano para que lo hagan. Las oficinas de comunicación, me atrevería a decir, casi todas las entidades del Estado peruano tienen un pequeño equipito que se dedica a crear cuentas falsas en Twitter para poder tuitear. Tengo la sensación de que eso se repite además en los niños funcionarios públicos. Y es fácil identificarlo también por cómo se replican las respuestas y cómo los mismos ejércitos, entre ellos, coordinan a través de WhatsApp o sus mensajes internos de redes, de Twitter para poder atacar de manera muy organizada. Y eso creo que hay que tenerlo muy bien identificado porque da la falsa sensación de que se crea un consenso o de que la gente realmente está de acuerdo con lo que se está discutiendo cuando en realidad lo que tienes es una manipulación del mensaje. ¿Y funciona? O sea, a mí me da la curiosidad, ¿no? O sea, si tú contratas a estas empresas, etcétera, obviamente van a hacerle este cargamotón. Imagínate que te hicieran el cargamotón a ti, ¿no? Ok. Entonces, yo no sé si al día siguiente va a haber un titular como un montón de usuarios en redes sociales hacen cargamotones fundamental por X. O sea, eso no es noticia en sí mismo. Quizás la falsa noticia que intenten difundir a través de ese cargamotón podría ser una noticia. Pero, o sea, a mí me da la impresión de que igual lo único que logran es afectar a una persona, a un grupo de personas, pero no sé qué tanto logran avanzar una agenda. Si es que tienes medios de comunicación que no tienen un nivel de estándar de calidad o profesionalismo, lo que sucede en muchos casos es que ese cargamontón, ese fake news que comienza a circular, termina rebotando muchas veces ya en prensa, en prensa escrita, ¿no? Y sí, daña reputaciones, ¿no? Y es un problema que se conoce en el mundo. Y más en el caso de Facebook es gravísimo, ¿no? Porque en tanto no tienes un control realmente de la información que se está, y no digo que tenga que haberlo, sino que como no hay, no se sabe qué es verdad y qué no. Hablábamos, fuera, previamente a la radio, los podcasts, ¿no? Hace unos días escuché un podcast en The Daily, que es este podcast de la New York Times, que hablaba de un caso en Sri Lanka muy concreto, en un conflicto que ya tiene años, además décadas, mucho más en realidad, entre musulmanes y budistas, que es además un conflicto religioso que es conocido, y se comenzó a correr la voz en Facebook de que los budistas estaban contaminando la comida de la comida. Y entonces eso generó un conflicto que se llevó a la realidad. Y lo que terminó fue en un ataque de musulmanes a budistas por información difundida de manera falsa en Facebook. Y el asunto es que, como ahora nosotros, cuando compramos un plan de datos, lo que te da inmediatamente la compañía es redes sociales gratis, Facebook gratis, WhatsApp gratis, una de las fuentes de información de mucha gente, o la única fuente es Facebook, y no otra. Sin diferenciar el diario, sin diferenciar la persona que lo comparte. No importa. Y como sabemos además que los algoritmos de Facebook te arrojan la información que te interesa y da esta sensación de que todos estamos de acuerdo, pueden llevar a un riesgo mucho mayor. Que es un asunto que además Facebook está enfrentando actualmente también por lo que ha sucedido en la última elección en Estados Unidos. Eso sucede en el Perú. Yo he sido víctima de esos ataques que además son de páginas anónimas que difunden noticias falsas y además pagan pauta para que se difundan con mayor potencia. Claro, volvamos a precisamente el otro efecto que yo sí le veo a este tipo de campañas coordinadas, más allá de las reputaciones o de la desinformación que se puede difundir, es que yo creo que también tiene un efecto que apaga la participación pública. Entonces yo lo experimento a veces. Yo, por ejemplo, a veces tengo ganas de opinar de algo, pero yo sé que eventualmente meterme en esa conversación va a hacer que gente gratuitamente me agreda. Ok, entonces hay mucha gente como yo probablemente se verá detenida en ese umbral de la participación diciendo no, pues yo no quiero meterme en este pleito. O sea, igual me quedo mi opinión para mí mismo, entonces. Es una moneda con dos caras. Ingresar a un debate político en redes sociales es básicamente ingresar a una zona minada. Y sin embargo, también es un espacio en donde nuevos liderazgos han aparecido, ¿no? Y de gente que tiene una opinión y no tiene dónde expresarlas lo puede hacer. Eso es la libertad de expresión también, ¿no? Es el riesgo de enfrentar las opiniones divergentes y las opiniones diversas. Lo que sí creo que es algo que en algún momento tiene que debatirse es cuál es el nivel de anonimato que uno puede tener realmente cuando está difamando y está atacando o está violentando, ¿no? Que es uno de los grandes debates que también están habiendo en el mundo respecto a las redes sociales. Y tú como político, digamos, profesional, podrías decir que eres un político profesional, tienes un cargo público electo, ¿cómo justificas entonces meterte en esta conversación, en la conversación de las redes sociales? O sea, ¿qué valor tiene para ti meterte en este sitio en el que sabes que te van a atacar, en el que sabes que no necesariamente vas a pasar por una experiencia agradable, pese a que no es parte de tu obligación? La primera idea es que lo que sucede en las redes no es lo que sucede en el mundo. Y tomar esa distancia y verlo desde esa perspectiva es bien importante. Y en política eso es algo que debes de alguna manera identificar rápidamente. Para bien y para mal. O sea, si eres popular en redes tampoco significa que seas popular en el mundo. Pero para nada. Y si eres muy impopular en redes no significa que seas muy impopular en el mundo. Para nada. Son mundos totalmente distintos. De hecho, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos que no están metidos en política que usan sus redes sociales pero como un usuario digamos, no activista sino un usuario que comparte lo que ha comido su perro, sus memes, ¿no es cierto? Las fotos de lo que comió el fin de semana. Oye, lo llamo. Hoy han visto este hashtag, ¿no es cierto? Lo que ha hecho, lo que soltó Becerril el día de ayer, ¿no es cierto? El congresista Becerril. Dice, no tengo ni idea. No tienen ni idea de qué ha sucedido en Twitter. No tienen ni idea de lo que ha sucedido. Y creo que es importante entender también estos dos mundos paralelos, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a política no ingreso a política porque se hace política en las redes. Y creo que lo que se hace en las redes no es política. Lo que se hace en las redes es posicionamiento de ciertas ideas, cierto activismo virtual, pero que en realidad los cambios se hacen en la calle, ¿no? Sí, es verdad que las redes han generado momentos muy importantes en los últimos tiempos. La primavera árabe, por ejemplo, es un gran ejemplo. O si vemos un ejemplo local, podemos pensar en la ley Pulpín o en los paquetazos ambientales o en la repartija que generaron marchas y movilizaciones ciudadanas en cortísimo tiempo gracias a las redes sociales y al Twitter. Entonces, es una herramienta, pero el cambio, por ejemplo, en el caso de la repartija o en la ley Pulpín que se lograron transformaciones porque se hizo que el Congreso retroceda en ambas situaciones, no retrocedieron porque la gente hizo un tuitazo. Retrocedieron porque la gente salió a la calle. Ahora, en simultáneo, un tuit puede generar una crisis internacional. Lo estamos viendo en contras. O guerras, incluso. O guerras, ¿no? O la salida de un ministro, de un viceministro o sí, un estrés, ¿no? Pero creo que es en ese círculo. Cuando alguien poderoso lanza un misil desde el Twitter y puede golpear a una persona poderosa. Pero si un ciudadano lanza un cuestionamiento, la verdad es que podría despertar algo, pero no necesariamente. De eso te quería preguntar. O sea, si tú como político entras, digamos, con ese escepticismo en el espacio digital, el ciudadano, entonces, ¿cómo tendría que aproximarse a su interacción? No contigo, sino en general con los políticos. O sea, si yo interacuerdo con un político, ¿debería esperar que el político me lea? ¿O debería esperar que el político me responda, si quiere? Te está leyendo. De todas maneras me va a leer. De todas maneras te está leyendo. Un político que está en Twitter, un político tuitero, porque hay los que tienen su cuenta y no las utilizan. Pero es una persona que está sumado a un ecosistema en las redes en donde influencia con su opinión, en donde saca titulares porque sí, la prensa recoge titulares desde el Twitter y no solamente porque dice cómo pasaron el temblor los políticos, sino porque recoge opiniones inmediatas sobre sucesos políticos de importancia. Y frente a también la flojera periodística que cada vez está más presente en la prensa. Por favor, no digas nada en la prensa. No, pero es verdad. Existe una crisis me parece en la prensa también salarial. Cada vez tienen menos auspicios, hay menos recursos y por lo tanto también hay mucho uso de las redes para levantar información. Si uno, yo tengo la costumbre de ver la misma noticia en varios diarios y lo que me doy cuenta es que básicamente es la misma redacción, salvo que la voltean la nota un poco, ¿no? Pero es información que rebota de las redes y muchas veces de una pelea en Twitter entre dos políticos. Entonces, para un político sí es importante estar en las redes porque genera noticia y estás activo. Y lo que quiere un político además de generar cambios positivos es también estar en el debate público, ¿no? Hay una frase muy conocida, ¿no? Peor que hablen mal de ti es que no hablen de ti. Claro. Y yo creo que en el Perú muchos políticos se lo han tomado a pecho. ¿Y a ti te ha pasado? Es decir, ¿alguna vez has tenido alguna interacción? ¿Has recibido una interacción por redes sociales, por Twitter, por Facebook? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión o te ha hecho repensar las cosas? Sí, varias veces. Varias veces cuando el interlocutor que me lo dice es un interlocutor que considero válido. Porque lo tienes que conocer de antemano. Si fuera Perico Los Pelotes... No, lo googleo. Ah, ok. Sí, porque... Pero eso ya desvirtúa un poco la idea de participación de la idea del internet como ese espacio en el que cualquiera puede llegar a decirte algo a ti que tú tomes con interés. Cualquiera lo puede decir pero no necesariamente tienes que creerlo. Ok. Si es que estamos hablando por ejemplo de planificación urbana y yo lanzo por ejemplo publico una columna y lanzo un tweet con la columna en la que digo que la solución al transporte público es esta medida y una persona me responde con un ojo esa medida genera una externalidad digo lo que me estás diciendo tiene cierto sentido sí me preocupo en ver lo que me estás diciendo. Pero analizas intrínsecamente o sea sin mirar necesariamente quién te lo dice. Sí. Porque bien podrías no conocerlo bien podrías... Sí, es verdad pero intento ver también que no seas una persona que lo que está haciendo es en realidad hincando ¿no? y que hay cierta razonabilidad detrás ¿no? Pero sí yo sí tiendo a tener mucha apertura a lo que me digan en las redes sociales y a que me den ideas y muchas veces he cambiado de opinión porque me han hecho ver que he cometido un error ¿no? Y yo he intentado curarme de este defecto ¿no? que es el que es muy fácil caer en las redes que es responder muy rápido ¿no? Estar en la última en la rapidita ¿no? más velocidad que fondo y eso a mí me ha llevado en muchos casos a cometer errores y adelantar opiniones sobre temas que en realidad no conocía muy bien y que me estaba dejando llevar por otros suiteros que repetían una posición que en realidad no había sido analizada adecuadamente En estos últimos años en tu trabajo como regidor y antes en tu trabajo en la gestión anterior obviamente ha sido un panorama político muy cargado muy cargado muy polarizado también ¿no? y en ese sentido yo creo que tú y muchos otros políticos de esa gestión han sido objeto de un montón de ataques y troleos ¿sientes que ahora tienes la piel más gruesa luego de haberte graduado desde hace tiempo? ¿sigue afectándote? ¿te afecta siquiera? Sí sí me afecta ¿cómo lidias con eso? Me afecta porque hay una frustración en no poder responderle cara a cara y enfrentando ese ataque de manera directa y ahí es cuando me cuestiono qué tan real es la horizontalidad dentro de las redes porque viene una persona que se lanza con una acusación en muchos casos una acusación seria que además tiene 500 retweets ¿cierto? y que además tiene los comentarios de otros más muchos de ellos algunos periodistas conocidos que ya se sumaron y dicen ¿qué hago? si respondo se arma una cadena de ataques mucho mayor y es como una bola de nieve que no se detiene entonces en esas ocasiones siento cierta frustración de no poder enfrentar directamente la mentira o el ataque o el cuestionamiento y que esa persona tenga el valor de decírmelo directamente porque me he visto en situaciones donde esa misma gente luego en la calle no se atreve a decirte nada porque están escudados detrás de la pantalla negra hablemos un poco más de tu trabajo actual como regidor yo sé lo que hace un regidor pero ¿qué hace un regidor? para que nuestra audiencia lo entienda un regidor de Lima es lo equivalente a un legislador de la ciudad fiscaliza legisla representa y aprueba las normas de carácter metropolitano que son las ordenanzas metropolitanas y los acuerdos de consejo aprobamos el presupuesto del municipio de Lima y canalizamos las demandas de los ciudadanos en Lima la estructura municipalista hace que un regidor de Lima no tenga tantas competencias ni tanto poder como lo tiene un regidor metropolitano en cualquier otra capital del país porque además el municipio de Lima en el fondo no es el municipio de Lima porque tenemos 42 alcaldías distritales que son autónomas políticas administrativas y económicamente es un modelo que no existe en ninguna parte del mundo hasta donde yo sé tal vez un tuitero me podría corregir pero en todo caso la región no existe como tal lo que tenemos aquí son pequeñas islas que no dialogan entre sí un alcalde distrital por ejemplo el del INSE donde estamos en este momento no responde al alcalde metropolitano tiene autonomía absoluta y eso genera un fraccionamiento de la unidad territorial sumamente complejo cada distrito tiene su equipo de regidores su alcalde su presupuesto y por lo tanto hace que Lima sea una ciudad difícil de administrar y hace que el municipio de Lima no tenga competencias en toda Lima que es algo que no sucede como dije hace un minuto en otras capitales del mundo ¿no? y tú ejerces ese cargo por votación popular desde el 2015 sí enero del 2015 desde enero del 2015 entonces ya estás como tres años un poco más ¿qué balance haces de este periodo como regidor? ha sido un periodo por supuesto interesante ha sido regidor de oposición he sido regidor de oposición y eso ha hecho que mi experiencia sea muy distinta a quienes han sido parte del oficialismo que básicamente era el 80% del consejo ¿cuántas personas son del consejo? 39 regidores más el alcalde ¿y cuántos son oficialistas? del partido del alcalde son 24 pero en total entre otros partidos que son oficialistas en realidad son casi 30 ok sí, casi 30 o 29 ¿no? entonces en realidad pasan todo por mayoría la ley el sistema municipalista en Lima es un sistema de mayorías en donde el alcalde que gana la elección de facto tiene la mitad más uno del consejo metropolitano y con eso aprueba básicamente todo entonces nosotros que hemos tenido una pequeña oposición hemos estado muy marginados en todas estas decisiones municipales de hecho el alcalde en mi caso pidió explícitamente que ningún funcionario me reciba yo no me he podido reunir con ningún funcionario de la municipalidad de Lima en tres años y medio de hecho hoy día he pedido un documento por el cual yo he votado hace dos semanas y me han dicho que no me lo pueden dar entonces es un contexto complejo ¿no? pero ¿cómo le hemos sacado la vuelta? porque finalmente yo tengo un compromiso con la gente que me llevó ahí y con la gente que cree en el modelo de ciudad que yo también creo y que intento promover es utilizar las redes sociales y utilizar los medios de comunicación y la participación ciudadana ¿no? entonces frente a la imposibilidad de actuar dentro del municipio de Lima porque existe un blindaje y un apartamiento de parte del oficialismo hemos salido a las calles y hemos trabajado con los mismos vecinos en la defensa de ciertos intereses con los espacios públicos el transporte público e intereses colectivos que espero que haber dejado un legado en ese sentido ¿no? y estamos a punto de empezar una nueva campaña municipal y regional y bueno no te voy a preguntar si vas a postular o no pero quiero preguntarte algo quizás no, pero te adelanto no voy a postular ah ok puedes decir no he pensado todavía no está en la agenda esto si a nosotros que somos ciudadanos de Lima nos pusieras a dar dos o tres tips de cómo elegir a nuestra próxima autoridad qué deberíamos estar pidiéndole a la próxima alcalde o alcaldesa de Lima cuáles son esos puntos críticos tú que en este periodo has tenido un conocimiento de primera mano de la administración de la gestión de la ciudad ¿cuáles son esos puntos críticos en los que deberíamos estar fijándonos? hay algo que he identificado que en Lima sucede mucho que tiene que ver con las urgentes demandas que necesitamos se satisfagan rápidamente ¿no? la brecha en infraestructura en Lima es enorme eso es evidente ¿no? y por lo tanto es muy fácil caer en esta falsa idea de que toda obra es progreso y que por lo tanto cuando se construye está bien ¿no? y hay ejemplos concretos de esta gestión de obras que han las que se han invertido millones de dólares que no han solucionado nada ¿no? entonces detrás de cada propuesta que dé un candidato al menos creo que deben haber tres preguntas básicas ¿para qué? ¿por qué? ¿y cómo? para ver si solucionan los problemas de la gente y eso es importantísimo entender si lo que uno está proponiendo realmente soluciona el problema de cada una de las personas que se verían de alguna manera afectadas o beneficiadas con esa intervención dos entender si es que el alcalde o el futuro alcalde o el candidato entiende cuáles son las competencias de él y entiende cuál va a ser el alcance de su trabajo ¿qué es lo que puede y no puede hacer? ¿qué es lo que puede y no puede hacer? yo escucho a los candidatos prometer de todo ¿no? te dicen nosotros nos encargaremos de dar seguridad a la ciudad de Lima nosotros llevamos a Paolo al mundial nosotros también o lo llevarán al balcón municipal pero lo cierto es que cuando un alcalde dice yo voy a asegurarme de la seguridad de Lima dices oye compadre pero tú no tienes competencia para hacer eso o sea tú eres competente para el serenazgo de cercado de Lima el serenazgo del INSE lo ve el alcalde del INSE el serenazgo de San Juan del Urigancho lo ve San Juan del Urigancho y encima es el serenazgo que ni siquiera es como la fuerza y la policía nacional la ve el ministerio ahora es verdad que el alcalde de Lima lidera el consejo metropolitano de seguridad ciudadana que es básicamente una mesa de trabajo con todos los alcaldes distritales y los gerentes de seguridad ciudadana más la policía nacional que es un espacio de coordinación y podría tener un liderazgo ahí pero lo cierto en lo concreto y lo realista es que lo que podría decir es que va a coordinar una intervención organizada con los distritos y la policía pero prometerte que el alcalde va a solucionar un problema de ese tipo demuestra que no está entendiendo lo que va a hacer o lo que puede hacer o está engañando a la gente entonces entender esa dimensión del trabajo del alcalde de Lima es muy relevante para saber cuáles son sus capacidades y luego la mirada de largo plazo la mirada de largo plazo en una ciudad como Lima es fundamental si algo le ha hecho daño a la ciudad de Lima es la ausencia de una visión de ciudad de aquí a 30 años en todo momento pese a que hemos tenido un gobierno de tan largo plazo sí 12 años casi al alcalde de Castañeda sin embargo creo que Lima es una ciudad que ha crecido de manera explosiva si en el año 1940 éramos 600.000 habitantes en Lima 20 años después ese número se había triplicado y hoy son 10 millones de habitantes o más explosión demográfica comparable con muy pocas ciudades en el mundo y que es lo que Matos Mar llamó en su momento el desborde popular que generó una Lima informal una Lima paralela que es la que ha generado en realidad la dinámica comercial y la riqueza de la ciudad es un 75% que vive en la informalidad y que además a su vez ha visto las maneras de integrarse al mundo formal desarrollando polos económicos y financieros en las distintas zonas de la ciudad que hoy yo no llamaría periferia sino llamaría nuevos centros de la ciudad en donde hay mucha riqueza económica también a pesar de que Lima sigue siendo la ciudad que concentra la mayor cantidad de pobres del país ¿Tienes buenas expectativas sobre cuál podría ser el resultado de estas próximas elecciones? Yo soy muy positivo en general sin embargo temo que en esta elección hay demasiados candidatos el voto va a estar muy fragmentado y quien gane va a ganar por muy poco y por lo tanto salvo que construya alianzas muy estratégicas va a tener muy poca legitimidad y las decisiones que Lima necesita requieren de mucha legitimidad por ejemplo mejorar el transporte público de la ciudad eso requiere demasiada legitimidad y mucha fuerza y a mí me da mucha pena que el alcalde saliente que en su momento tuvo hasta 50% de aprobación no se la jugó que tenía el oxígeno político suficiente para arriesgar con ciertas medidas que eran algo impopulares uno de los últimos temas que quiero tratar contigo ya no sobre la ciudad sino una de las cosas de las que tú siempre hablas y que lideras en nuestro país es el involucramiento de los jóvenes en la política quería preguntarte sobre la generación política a la que perteneces la generación de políticos que yo de una manera completamente empírica y hace dos horas he establecido que va desde Marisa Glave digamos hasta Indira Wilka una cosa así y en el medio puedes estar tú puedes estar Alberto de Belagunde pese a que cada uno tiene una bandera distinta Kenji Kenji está en ese generación en ese comprendio de edades por ejemplo hay más o Richard Acuña más allá de ser jóvenes ¿algo los vincula? con un sector sí si me dices los primeros nombres Marisa Alberto y yo por ejemplo los tres hemos sido representantes estudiantiles de la Católica de hecho cuando yo estuve en el Centro Federado en Estudios Generales Letras la siguiente gestión fue de Alberto y luego cuando yo fui electo representante del Consejo de Facultad de Derecho el siguiente fue Alberto y él también ocupó el espacio que yo dejé en la Comisión de Plan de Estudios de Derecho ha habido como una similitud en la línea de carrera a pesar de que evidentemente tenemos ciertas diferencias sobre nuestras posiciones políticas pero hay una conexión pero es una conexión social yo te preguntaba por una conexión de fondo no, no, no no es social es de formación o sea finalmente tenemos una identificación de valores también ahora en el caso de Marisa Indira también hemos trabajado juntos en el municipio de Lima nos hemos formado juntos entonces si hay una conexión en términos de formación política que termina siendo central y que resulta también en los acuerdos y en las defensas colectivas que hacemos de ciertos temas no es gratuito que justo estas personas que tú has mencionado estemos juntas siempre en la marcha orgullo gay por ejemplo o en la unión civil o en movilizaciones muy concretas y masivas siempre nos coincidimos porque dentro de nuestras diferencias políticas o ideológicas en ese espectro que puede haber entre nosotros hay ciertos puntos comunes que si nos unen y nos conectan y que además nos invitan también a protegernos entre nosotros cuando se busca impedir el crecimiento político de alguno de nosotros a mi me interesa indagar en estos puntos comunes porque lo que siento es que no hay suficientes de ustedes o sea yo quisiera que hubiese como 50 veces más la cantidad de políticos jóvenes con independencia de la bandera que defienden pero que digamos que sean capaces de defenderla que no tengan miedo de hablar que sean lo suficientemente transparentes porque crees que no hay es que yo no los conozco es que la prensa no les da bola o no existen en plano no, si existen existen en distintas regiones del país inmediatamente pienso en Yamila por ejemplo en Arequipa que tiene no solamente una gestión creo que buena sino que además tiene un potencial infinito y así como ella en las distintas regiones del país hay liderazgos políticos jóvenes pero que no han encontrado el espacio para la visibilización y Perú siendo un país tan centralista quienes vivimos en Lima hemos tenido mucho más oportunidad de visibilizar nuestro trabajo por el acceso a medios de alcance no solamente señal abierta sino también nacional y creo que es un privilegio que tenemos que tomar en cuenta al momento de comparar por lo que pasan algunos liderazgos políticos jóvenes en provincias en donde no tienen la visibilidad que sí se puede tener en la capital y las redes sociales eso te iba a decir a gusto alguien te diría el problema que estás intentando resolver ya está resuelto con internet es que en realidad no lo resuelve porque es incomparable las redes sociales con señal abierta o sea hoy internet sí es una ventana potentísima es una herramienta que está llegando a niveles que creo que nunca habíamos previsto pero señal abierta o un diario de circulación nacional sigue teniendo creo que un nivel de legitimidad y un nivel de exposición que las redes todavía no han llegado a tener creo que sí hay un matiz que creo que es bueno considerar lo segundo es algo que yo he visto con mi generación es que mucha gente que comienza a hacer política la abandona la abandona porque la política es ingrata y eso es importante saberlo la política genera en muchos casos enemistades injustamente pero la genera y finalmente quienes comenzamos a hacer política joven en un momento tomamos la decisión de no seguir una por ejemplo línea de carrera segura en un sector de trabajo es una incertidumbre para nosotros es incertidumbre absoluta en términos económicos o lo que pueda pasar en el futuro pero eso termina siendo un asunto secundario porque nos moviliza otra pasión veo en muchos amigos míos que se les ha hecho muy difícil dar ese salto por la dureza del ejercicio mismo de la política y además creo que hay una corriente de podredumbre política muy fuerte que expectora a gente que no quiere bajar ese nivel y que trasciende generaciones porque uno podría decir son los mayores que no dejan que los jóvenes se entren pero no no ese no es un problema un joven le puede disputar el espacio mayor sin ningún inconveniente y un joven también de la vieja usanza puede votar a otro exactamente lo que sucede más bien es que la disputa de ese espacio político se da con mecanismos bien sucios y el debate al final con tu contraparte baja niveles judicialización de la política la difamación el abandono total de la argumentación y eso hace que gente que tiene una expectativa profesional de crecimiento prefiera no meterse a ese mundo porque va a verse manchado y probablemente luego no consiga un trabajo porque van a decir no porque tú eres un comunista ¿cierto? o no porque tú eres un fujimorista o no porque tú eres no sé qué cosa ¿no? porque claro el sello de lo que defiendes te percibe para siempre porque se encargaron de destrozar tu imagen en el intento ¿no? en el camino entonces mi llamado en realidad es que a que los jóvenes que se sienten preparados o que quieren hacer las cosas de manera positiva tienen que no tienen que coincidir en todo pero debemos protegernos entre nosotros ¿no es cierto? y entender finalmente que muchos de los ataques que vienen desde la llamémoslo la oligarquía política o la política cartonada o la tradicional en realidad no es más que un intento por golpear ese espacio que se está ganando y eso es lo que está detrás y eso es lo que está en el fondo y contra eso tenemos que hacer sentido de cuerpo ¿no? Acá no sé si alguien en la audiencia tiene preguntas tenemos unos cuantos minutos sí la pregunta era la siguiente si bien las redes sociales digamos no es la herramienta necesaria para poder comunicarnos con la población tiene ciertos parámetros ciertas limitaciones que es la que tiene digamos los medios de señal abierta ¿no? según lo que tú indicas pero lo que existe en realidad es que por ejemplo hay entidades que si utilizan por ejemplo una cuenta de Facebook o una cuenta de Twitter oficial para digamos declarar o poner su posición oficialmente sobre alguna postura o un evento determinado pero a la vez en simultáneo podemos encontrar incluso como tú dices como regidor o como cualquier otro funcionario que a veces también tengan ciertas posturas y delante digamos de las redes sociales que no necesariamente la postura oficial de la entidad a veces coincide con los que están digamos declarando dentro de la misma entidad y ahí se ve el quiebre realmente de la comunicación ¿no? porque lo que se en vez de llevar digamos a la opinión pública sobre un norte determinado lo que genera un poco es un poco más de distorsión ¿no? entonces eso quizás en un momento determinado quizás quien tenga que poner las reglas no sea tanto la tecnología sino realmente la entidad de cómo es que maneja su medio de comunicación su perfil de comunicación sus mensajes cómo van a ser distribuidos de cierta u otra manera me parece que el desorden viene por ahí me gustaría saber tu opinión sobre ese tema el segundo punto muy rápido el voto electrónico cómo implica con este tema de la tecnología qué sugieres qué nos recomiendas sobre eso gracias hay dos formas finalmente de comunicar hay muchas formas de comunicar pero si no las reducimos podemos hablar de una comunicación muy personal y la otra una comunicación más bien de carácter institucional las cuentas de las oficinas estatales en realidad tienden a ser cuentas que transmiten información institucional en el marco de ese uso también sucede muchas veces que las instituciones toman posturas sobre ciertos temas y eso a mí personalmente no me parece para nada mal de hecho si algo creo que no ha venido haciendo el gobierno peruano en los últimos años digamos desde el reciente gobierno breve de PPK y el nuevo gobierno Martín Vizcarra es que las oficinas públicas tomen posición uno llega al gobierno para gobernar y las oficinas estatales son espacios que materializan las tomas de decisiones de las personas que las lideran y por lo tanto si es que el ministerio de salud por ejemplo manda un tweet vinculado a asuntos vinculados a una enfermedad determinada pero con una posición que puede ser controversial no solamente técnica sino también política a mí me parece bien y eso es lo que hacen los organismos estatales en todo el mundo porque no son espacios inertes son espacios con vida son espacios que marcan la política son espacios que marcan tendencias son espacios que deben además influenciar positivamente en la ciudadanía para ir hacia un lugar gobernar es eso gobernar es dirigir el país y si uno no toma posición sobre los temas terminamos estando en el famoso piloto automático ahora obviamente las instituciones tienen que estar coordinadas porque uno no puede dar un mensaje digamos el ministro un mensaje y la cuenta de la institución otro mensaje porque hay ahí un conflicto pero yo soy a favor de la posición de las instituciones porque eso genera un liderazgo y ayuda a generar un camino de cambio voto electrónico el voto electrónico más que más que un tema de tecnología creo que tiene que ver con el uso de la tecnología pero tiene que ver con la confianza que le tenemos al ejercicio del derecho ciudadano porque el voto electrónico como está planteado en el Perú no es que se va a votar desde el celular o desde el internet sino que se va a votar en una computadora que es marcar en el centro de votación en la realidad es el uso de la tecnología porque se supone nos da mayores certezas de que no haya una mano negra una mano que manipule la información posteriormente si es que le genera confianza al ciudadano en buena hora ahí me gusta el modelo americano en el cual tú puedes votar hasta por correo dejado en lo equivalente a ser post finalmente creo que el estado tiene que facilitar el derecho al voto facilitar todos los mecanismos posibles ya sea el voto electrónico el voto manual por correo de forma previa lo importante es que votes como tú creas que vas a poder contribuir mejor al país pero si es cierto yo agregaría que en el espíritu de la implementación del voto electrónico es necesario tomar en cuenta de los principios el voto analógico por ejemplo cuando se imprimen las actas de votación los partidos pueden mirar hasta el papel hay un proceso de veeduría durante todo el camino entonces lo que sería importante en un buen diseño de votos electrónicos es que se tengan en cuenta también esos mecanismos de control no solo para que el estado se controle a sí mismo sino para que la sociedad civil y otros partidos controlen lo que está pasando de lo contrario lo que tienes es una caja negra en donde alguien aprieta y no sabes de qué manera que ha registrado todo si no construyes es un sistema de confianza el sistema electoral es un sistema de confianza si es que con el voto electrónico no se mejore esa confianza va a ser inútil tenemos un minuto para una pregunta más si nadie tiene ninguna pregunta más una, dos, tres ya, genial al toque sí en Facebook sobre todo ¿te mueres por tener seguidores en Facebook? no la verdad es que no me muero pero sí me alegra sí es bien fácil identificar lo que tiene éxito y lo que no tiene éxito y si bien en mi caso yo no tengo ningún equipo yo mismo soy ¿no es cierto? pero sí de vez en cuando entro a ver qué comentarios o qué videos o qué posts tienen éxito y a quienes están llegando para de alguna manera también encontrar un perfil de lo que es atractivo de transmitir no solamente el fondo sino también la forma en campañas electorales eso es fundamental de hecho en la última campaña al Congreso hice mucho trabajo de Facebook focalizando el mensaje dependiendo del público al que me atendía por ejemplo subí un video en la Costa Verde en donde planteaba las propuestas para la protección de las rompientes y de medio ambiente le pusimos pauta directamente a todos los peruanos que les gustaban Sofía Mulanovich a los peruanos que les gustaban Hola Perú a quienes estaban reciclemos no al plástico entonces llega al público que evidentemente espero que llegue el target mínimo que uno esperaba entonces al final utilizas la misma métrica los mismos mecanismos que utiliza cualquier usuario de Facebook de marcas que quiere transmitir una información y creo que es la manera correcta de poder llegar a la gente que quieres llegar en política por supuesto que se hace si no no tienes quien te elija Bueno y hablando de eso Augusto para terminar la conversación ¿cómo podemos seguirte en internet? ¿cómo nos enteramos de lo que estás haciendo? ¿cómo puedes seguirme? con alegría por favor con muchos mensajes positivos con mensajes positivos sin troleos y con comprensión bueno tengo una cuenta de Twitter que es arroba augustoreyh que es mi misma cuenta de Instagram y en Facebook augustorey intento soy más tuitero que que facebookero pero cada vez con más prudencia y bueno muchísimas gracias a ustedes amigos por venir les pido un aplauso para Augusto por favor a ustedes gracias les recuerdo que la próxima esto es un evento que hacemos todos los meses no todos los meses tenemos a gusto aunque nos gustaría el próximo mes va a ser aquí mismo el 13 de junio va a estar con nosotros Jimena Sánchez hablando precisamente de gobierno electrónico de ciudad y de tecnología y conexiones es un ciclo mensual nos pueden seguir en hiperderecho en facebook twitter e instagram y pueden escuchar esta conversación y todas las conversaciones anteriores gratis en conexiones punto hiperderecho punto org es el final de todo muchísimas gracias amigos por venir buenas noches gracias aplausos gracias